Y bueno, este fin de semana se conmemoró el Día de la Erradicación contra la Violencia contra las Mujeres y para esto pues saludo con mucho gusto a mi compañero Jorge Hernández, que nos hizo favor de hacer un reportaje con las cifras sobre la violencia que se combate en Guanajuato en contra de las mujeres, tenemos feminicidios y otros delitos también graves. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Saludos. Sí, como lo mencionas, en pleno día de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cifras que nos regala el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pues nos muestra que la incidencia delictiva y las emergencias con perspectiva de género en el estado de Guanajuato pues salen a relucir, Carmen. Y ya que pues déjame explicarte que estas cifras muestran que para los homicidios dolosos de las mujeres desde el año 2015 pues han ido en incremento y pues tan solo al cierre del mes de septiembre a nivel nacional se detectaban al menos dos mil tres casos de homicidios dolosos. En el estado de Guanajuato es el primer, el primer, ocupa el primer lugar en posesión absoluta con doscientos treinta y cinco asesinatos dolosos de mujeres, Carmen. Solo por debajo se encuentra Baja California, México, Guerrero y vemos que pues el estado de Guanajuato pues tiene el primer lugar en estos casos, Carmen, donde pues las mujeres pues son asesinadas de manera violenta y para las cifras no solamente muestran los homicidios dolosos de mujeres, Carmen, sino que ya el secretariado muestra una actualización en el que muestra los presuntos casos de feminicidios que a nivel nacional nos muestra también un incremento desde el año 2015, pero un repunte pues de setecientos quince presuntos feminicidios para el año dos mil diecisiete y también para este año, Carmen, para el cierre de septiembre van al menos seiscientos casos de presuntos feminicidios en todo el país. El secretariado detecta que pues se encuentran cien ciudades que concentran prácticamente la mayoría de estos feminicidios y tres ciudades del estado de Guanajuato pues se encuentran aquí en este ranking, Carmen. Son las ciudades de León, Celaya, Irapuato, que pues comparten aquí las posiciones junto con ciudades de otros municipios cuya incidencia es más violenta como Sinaloa, el estado de México, la ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco y Veracruz, Carmen. Son algunas de las cifras nada alentadoras aquí que encontramos en este reporte del secretariado ejecutivo nacional. Pues así es, Jorge, lamentable que Guanajuato se distinga por tener estas tres ciudades dentro del top de las más violentas contra las mujeres. Además de las cifras que ya nos comentaste de homicidios de mujeres que bueno, hemos visto claramente una tendencia a la alza en los homicidios a nivel general en Guanajuato. También hay muchos homicidios de mujeres y bueno, pues la particularidad del feminicidio que además tiene pues otros puntos que lo diferencian de un homicidio regular. Pero bueno, igualmente es lamentable que cualquier persona sea asesinada, en particular pues la violencia contra las mujeres es algo que hay que ir erradicando pues de manera inmediata, Jorge. Así es, Carmen. Y más que nada erradicar pues ver la labor de las autoridades, más que nada de las que se encargan de detener a los presuntos responsables y sobre todo del poder judicial. Ya que pues en los últimos años aquí en Guanajuato se han iniciado 131 procedimientos judiciales por el delito de feminicidio y en este año, en este 2018 solamente se han dictado seis sentencias por este delito. Pero casos pues hay más que suficientes para darnos cuenta de la situación que se vive aquí en el estado y pues en los municipios en concreto, Carmen. Y sobre todo que pues también en esta semana el Observatorio Ciudadano de León pues reveló que pues las personas que tienen una pareja sentimental y que llegan a a a violencia en sus relaciones se debe a a problemas psicológicos y que el de mil doscientas personas que entrevistaron casi el ochenta por ciento pues dijo que las agresiones ocurrían desde los noviazgos. Y las cifras del Secretario Ejecutivo Nacional, Carmen, nos demuestran también que en Guanajuato las llamadas al sistema de emergencia por violencia familiar pues se ocupaba el primer lugar con mayor número de reportes de la ciudadanía hacia las autoridades pues sobre esta situación que que comienza desde casa y que ya hemos sido pues también testigos de que estos problemas terminan en homicidios, en muertes violentas de menores, de otras personas que pues si hubiera una intervención oportuna de las autoridades pues sí se lograría pues erradicar este delito, Carmen. Así pues también como las lesiones, Guanajuato ocupa el segundo lugar solo por debajo del Estado de México donde se duplican casi pues las lesiones, Carmen. Si en el Estado de México hay once mil cuatrocientos carpetas de averiguación por este delito, en Guanajuato ocupa el segundo lugar con cuatro mil quinientos treinta y cuatro pues denuncias de lesiones dolosas contra las mujeres, Carmen. Pues importante como ciudadanos, como personas analizar si nuestra situación familiar, de noviazgo, de relación sentimental puede existir algún índice que marque un foco rojo que pueda terminar en violencia pues contra la mujer o incluso también hay violencia en contra de los hombres pues analizar esta situación y como lo mencionas también la participación oportuna de las autoridades a hacer el llamado para que pues no tengan que ocurrir casos de feminicidios en donde hay un antecedente de violencia familiar grave. Pues te agradecemos mucho el reporte, Jorge. La nota está ahí desde ayer por la mañana y usted puede consultarla en nuestro sitio de Zona Franca. Así es, Carmen. Un saludo a todos. Buenas tardes. Gracias, Jorge. Buenas tardes a ti.